Amores, estos panistas, cierto o falso, están desesperados. ¿Usted cree que el PAN realmente sienta la seguridad de que va a ganar todo en esta elección del año 2021? Yo le pregunto, ¿cree usted que el PAN sienta la certidumbre de que pueden ganar? Y es que mire, primero, querían callar al presidente Andrés Manuel López Obrador, así de, hey, INE, a ver, Lencho, ¿pa' qué te pagamos? Cállalo, estaba infringiendo. Pues ahora quieren encerrar al presidente. Sí, señoras y señores. Este melolengo que usted ve en pantalla pide al INE que AMLO cancele sus giras por el país. Hágame el reverendo, favor, señoras y señores. ¿Verdad? El PAN ahora exhorta al INE a cumplir su función de autoridad electoral para que vigile las declaraciones del presidente. Y es que Rigoberto Mares, diputado panista, interpuso otra queja. Ya ven cómo andan de quejosos ante el INE, señores, para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga con sus giras de trabajo. Hágame usted el favor, mire. El PANista argumentó que los principios de institucionalidad y la democracia del país se pueden ver vulnerados. Cada que AMLO visita algún estado previo a las elecciones. Pues ahí está, señoras y señores. Es parte del espectáculo que andan haciendo, ¿sí? Rigoberto Mares expuso que tiene la intención de que el presidente no intervenga en el proceso electoral y que su presencia genere suspicacias. También exhortó al INE a cumplir su función de autoridad electoral para que vigile las declaraciones del presidente. O sea, quiere que lo tengan bien checadito, que no va a infringir. ¿Qué piensan que es un Vicente Fox que abiertamente declaró que le había echado la mano ahí a Calderón? López Obrador invitó a los 32 gobernadores del país a sumarse al Acuerdo Nacional por la Democracia en el que solicitó a los mandatarios no interferir en las elecciones. Hasta el momento iban 25, creo que ya van 27 mandatarios estatales que se han suscrito al llamado, incluidos los que conforman la Alianza Federalista. O sea, andan ahorita ya desesperados, señoras y señores, incluso decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que, por ejemplo, es que estos panistas, señores, andan haciendo espectáculo diciendo que el presidente puede infringir las normas o la ley electoral cuando sabemos que estos paniaguados, señores, no le tienen para nada amor al pueblo, nada de amor al pueblo le tienen, señoras y señores, ni tantito, mire. ¿Qué decía el presidente? Para que luego no digan que es que ustedes, como son ahí de Andrés Manuel, no nos quieren a los del PAN porque saben que trabajamos bien. Mire, señora, estos, estos son los panistas que ya andan diciendo que quieren trabajar por el pueblo. Seguir adelante, convocando, nada más dejando en claro, informándole al pueblo. Por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron en contra a los legisladores del PAN de la reforma, de la reforma al artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho a los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el otorgamiento de becas a estudiantes, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esa es la gran reforma social. Votaron en contra a los panistas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, votaron a favor. Pero ahora pasó a los congresos locales. Hasta ayer la mayoría había votado a favor. Por favor, sólo una legislatura, pero quiero que lo sepan, los ciudadanos de Aguascalientes, la legislatura de Aguascalientes, los legisladores de Aguascalientes, los integrantes del Congreso local, los diputados, diputados de Aguascalientes, votaron en contra. Y lo digo desde aquí porque a lo mejor allá, por el control que hay de los medios de información, todavía en algunos estados del país, o porque no se tienen todos los pueblos acceso al Internet, no se sabe. Entonces, aprovecho para decirlo. Ahí está, señoras y señores. Repito, estos son los que le van a ir a pedir el voto. Son los que dicen que están trabajando por el pueblo. ¿Con qué cara, señores? Si están votando en contra de las cosas que se quieren, se queden ahí justamente en la historia. De manera constitucional. Miren nada más, aquí mismo lo dice, impuesto por alumbrado público, el polémico cobro inconstitucional, estos, y es que el Congreso de Aguascalientes, en su mayoría, en su mayoría, puro panista, caballeros, puro panista. Es más, imagínense nada más que está, ahorita, dicen allá en León, Guanajuato, que AMLO envió a Sheffield, a León, para ya quitarlo de la cuarta transformación. No preocupa al panismo que el titular de Profeco contienda por la candidatura. Y es que sí, va como candidato el presidente interino del Comité Directivo Estatal del PAN, Eduardo López Mares, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quiso deshacer de Ricardo Sheffield y lo mandó a perder a León. Con un estado controlado por el PAN, señores, controlado por el PAN. Y allá, en Aguascalientes, pues están igual, un estado controlado por el PAN, y ya aprobaron el impuesto por alumbrado público, el polémico cobro inconstitucional, que citaron ahí a los diputados, a todos, los invitaron a ese programa local, para ver, pues, por qué aprobaron este cobro. Y mire, ni uno fue, puro panista. ¿Ves cómo iban a ir? ¿Con qué cara le van a decir? ¿O qué mentira tendrían que haberle echado al pueblo para decir que aprobaron desde la legalidad esto? ¿No? Invitó al diputado Alaniz, Alejandro Serrano, Enrique Galo, Paloma Mésquita, Enrique Galo como presidente de la Comisión de Vigilancia, encargado de dictaminar, por supuesto, estas leyes de ingreso, dijo que no. Los demás no respondieron o no quisieron. Entonces, qué lamentable que ellos mismos que saben que están aprobando algo inconstitucional, no puedan venir y decir por qué lo hicieron. ¿Qué oboles, señores? ¡Ese es el pan! Ahí está, más claro que el agua no se puede, señores. ¿No? De hecho, este, ya sabemos, por ejemplo, que ahorita quien anda bien envalentonado es este Ricardo, Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Canaya. Pero, pues, trae un historial también, qué bárbaro, miren. Los peores casos de corrupción del pan que Anaya olvidó, el enésimo embuste de Anaya podría ser la promesa que lanzó, de que, bueno, pues cuando fue candidato, ahí le sacaron esta, todas estas cochinas, simulaciones, todas estas mentiras que dijeron, ¿no? El elefante blanco del calderonismo nos regresa la mirada a Pemex. Total, que bueno, nomás no dan una. Allá en León ya andan haciendo faramaya. La UIF se habla de que está tras Ricardo Anaya por las denuncias de Lozoya. La UIF confirma que investiga a Ricardo Anaya horas después del anuncio de su regreso a la vida política. Porque ya ven que ahorita anda, pues, muy equivoles de que, según él, anda, este, buscando, recorriendo el país, ¿no? Recorriendo el país a todo galope. Porque, pues, está muy, muy interesado en el país, en todo esto. Que, obviamente, ellos dicen que tienen la, la varita mágica. Nada más, imagínese, caballero. Hay, en, en, hablando de Aguascalientes, hay un, me parece que es diputado, este, o regidor, que lo quieren entambar por Gandul. Chéquelo. ¿Cómo les encanta jugar chueco? ¿Candidato del PAN por Aguascalientes podría ir al tambo por delitos electorales? Leonardo Montañez. Dicen que la madrina, ahí de este personaje, es Tere Jiménez, la alcaldesa de la capital, Hidrocalidad, ¿quién? Bueno, pues, lo está apoyando arduamente. El candidato del PAN, pues, sí, podría ir al tambo. Porque están, pues, ahora sí, eh, tras los huesos de este por haber hecho una encuesta apócrifa. Pura simulación, señoras y señores. Pero bueno, aquí los machuchones son ustedes, los que tienen la última palabra son ustedes, y se las voy a agradecer enormemente. Si me regalan su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones, agradeceré, como siempre, si están en YouTube, su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cuando tenemos videíto nuevo. Muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer viajar con mucho amor estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que tú sepan, de esta tu plataforma favorita.